Vamos a hacer varias lecturas. Primero, en Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estándose ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pero, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte en que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y ahora vamos al último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. Vamos a leer el último capítulo, capítulo 22. Leemos a partir del versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y a la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, seguramente habéis acertado de que en esta tarde vamos a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos de una manera muy reducida y muy limitada por cuestión del tiempo cuando este tema necesitaría de mucha dedicación. A lo largo de varios domingos hemos estado viendo las diferentes doctrinas que consideramos básicas en la vida del creyente. Hemos ido desde la misma divinidad hasta pasar por la salvación del hombre caído. Hemos hablado del Señor Jesucristo y de su obra y del Espíritu Santo, así como del mismo enemigo que es Satanás. Y hemos hablado en otro domingo de la iglesia y el pueblo de Dios mientras espera el ser redimido, completamente salvado, llevado a la eternidad. Aún tendremos que ver algún otro tema, pero fijaros bien en este asunto del que está tratando tanto el libro de Hechos en sus comienzos como todo el libro de Apocalipsis y en particular estos versículos característicos que hemos podido leer. Tenemos que empezar pensando y diciendo que la venida de Cristo es el centro de nuestras vidas. Lo fue en el pasado antes de que viniera Cristo y tiene que serlo hoy también. Constantemente las Escrituras nos anuncian en varios lugares de que estamos en el comienzo del fin. A veces nos parece que es el comienzo, otras veces nos parece que es el fin, que el Señor está cerca. Cuando miramos a las naciones y vemos todavía la incredulidad de tantos lugares, nos damos cuenta de lo mucho que nos falta todavía. Hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura y a todas las naciones antes del que el Señor venga. Pero a veces todos los conflictos y rumores de guerra que podemos escuchar a nuestro alrededor y el estado de cosas en los que nos podemos encontrar nos da la sensación de que el Señor Jesús puede estar cerca, al otro lado, quizá incluso en esta noche. No importa en qué momento tú puedas encontrarte, lo que sí es claro a la luz de la palabra es que tu vida tiene que estar centrada de principio a fin en el Señor Jesucristo. Siempre pensando que no estamos aquí para permanecer, que no hemos sido redimidos para formar nuestra casa aquí en la tierra. En el momento en que hemos sido rescatados por la obra del Señor Jesús, nos hemos convertido en peregrinos, en nómadas. Estamos buscando un lugar mejor y nuestra morada, la morada que buscamos no es terrenal, sino que es celestial, es la nueva Jerusalén. Por tanto, toda nuestra vida será la búsqueda, la esperanza, el anhelo de aquello que ha de venir, que es el Señor Jesucristo. Por tanto, cuando nosotros hablamos de que el Señor Jesús debe de venir, estamos hablando de que nuestra vida es en la espera de esa venida de Cristo. Además, constantemente se nos dice que tenemos que anunciar la venida del Señor Jesús. Esta mañana, en primera de Corintios 11, cuando tomábamos el pan y el vino, se nos recuerda en ese mismo pasaje que cada vez que tomamos el pan y el vino como símbolos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nos dice, por tanto, que tenemos que estar predicando el Evangelio, que tenemos que estar anunciando la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, la cruz, que el pan y el vino nos hablan del sacrificio de Cristo por su pueblo, y que lo tenemos que seguir anunciando, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. El límite de la proclamación, el límite del anuncio de la obra de Cristo, no será sino hasta que el Señor Jesucristo aparezca en medio de las nubes, con aquel sonido de trompetas y aquella multitud de ángeles rodeándolo. Mientras tanto, tenemos que anunciar de manera constante, que el Señor Jesús viene, y que viene a juzgar. Fijaros, en el 1ª de Corintios, capítulo 16, parte también de lo que hemos leído ahora, pero es en la carta al apóstol Pablo cuando se está despidiendo de la iglesia en Corinto. Fijaros cómo lo hace. 1ª de Corintios 16, y versículos 22. Yo, versículo 21, dice, yo, Pablo, se escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. Bueno, no encontráis la palabra maranata, pero cuando dice Pablo, el Señor viene, es lo que nosotros traducimos de la palabra maranata, el Señor viene, que también está señalado en Apocalipsis. Fijaros bien lo que está haciendo Pablo aquí. Está escribiendo una carta que lo hace a través de una escriba. Alguien está transcribiendo lo que Pablo le está dictando, pero llega un momento que Pablo va a terminar su carta y dice, yo esto lo quiero escribir de mi propia mano. Una advertencia, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Pero un saludo, el Señor viene. Y la iglesia, cuando está al final de los tiempos, ya ha escuchado todo el mensaje profético de parte de Juan, que ha recibido en la isla de Pasmos, grita, ante esa despedida que hace nuestro Señor Jesús, el testigo que ha dado a conocer estas cosas. Maranata, el Señor viene. Lo que tiene que implicar para nosotros, los creyentes, a partir del mismo instante en que hemos sido rescatados de nuestros propios pecados y librados de nuestra culpa, es este saludo excepcional y especial que nosotros traemos. El Señor viene. El anuncio constante de la venida del Señor Jesús y el saludo esperanzador de la iglesia. Estamos en aflicción. No importa. El Señor viene. Fijaros los problemas que tenemos en la iglesia de Corinto. Ánimo. El Señor viene. Fijaros que tenemos que pasar por un tiempo de persecución y de dolor. No importa. Seguir adelante. El Señor viene. El Señor no ha hecho una obra y ha desaparecido para no actuar más. No decimos que el Señor Jesús ya ha terminado todo lo que tenía que hacer porque se nos ha anunciado y es una promesa firme que yo voy a venir a por mi pueblo. Y este es el clamor de esperanza. Este es el anhelo que nos tiene que mover todos los días de nuestra vida. El Señor viene. A veces tenemos que pasar en nuestra vida por tiempos de luto. Un ser querido que se marcha y que sabemos que nunca más volverá. Y tenemos que organizar nuestra vida sabiendo que ese ser querido ya no va a estar más con nosotros. Esta es la idea que posiblemente estaba surgiendo en el temor de los discípulos cuando leemos en Jerusalén. ¿Cómo que el Señor se va? ¿Y ahora qué? Le había pasado unos días antes con la muerte del Señor Jesús y estaba pasando ahora, como hemos leído en el capítulo 1 de Hechos, que el Señor empieza a ascender y se va a marchar. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ocurrir ahora? Y los ángeles tienen que anunciar. No os preocupéis. De la misma manera que le veis marcharse, le veréis venir otra vez. ¿Y la iglesia? Fijaros en qué conflicto nos encontramos. Nos atacan por todos los lados de la ética y de la moral. Los conflictos, la misma iglesia, la libertad para proclamar el Evangelio. La iglesia que se llena de mundanalidad y del pecado, las divisiones, tantos conflictos dentro y fuera. ¿Y qué vamos a hacer? Poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo y en el horizonte. Siempre marcando este ánimo los unos para los otros. El Señor viene. Ese va a ser la solución de todos nuestros conflictos. Por lo tanto, en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 20, tal como hemos leído, es el deseo. No solamente es que sea el saludo constante de la iglesia maranata y que nos podamos ver y que digamos, el Señor viene, amén, gloria es al Señor. Sino que es el deseo constante que nosotros tenemos. Algunos tenéis planes específicos para vuestras vidas. A vos padres os gustaría tener a vuestros hijos ya formados, preparados, con su nuevo hogar. Quizás estáis haciendo planes para un nuevo hogar o coger un trabajo que os pueda solucionar un poco la situación que estáis viviendo. Deseos que están en vuestra mente y deseos concretos que os animan de alguna manera cada día a seguir adelante. A ver si pasamos esto, conseguimos aquello otro, así podemos solucionar este área y este otro asunto. Y es loable, es deseable que podamos tener todos esos deseos en nuestro corazón. Pero el deseo principal de la iglesia es, ven Señor Jesús. ¿Qué es lo que estamos esperando y anhelando? Señor, que vengas. ¿Qué es lo que nos va a cambiar y nos va a transformar nuestros cuerpos, estos cuerpos limitados en cuerpos gloriosos? La venida del Señor Jesús. ¿Quién es el que va a quitar todas nuestras lágrimas y todos nuestros pesares y todos nuestros conflictos? El Señor Jesús, cuando nos tome. ¿Quién es el que nos va a abrir las puertas del cielo para dejarnos entrar y permanecer allí durante toda la eternidad? El Señor Jesús. Pues ven, Señor Jesús. Este es nuestro grito y este es nuestro anhelo. El deseo de la iglesia principal, quizás que se pueda mover en todos los demás otros deseos benignos y buenos, es, ven Señor Jesús, estamos esperando. La imagen que nos pone el Señor Jesús en aquella historia que nos cuenta del hombre que está esperando, velando y orando hasta que venga su Señor. Le ha dejado como administrador, le ha dejado en posesión una responsabilidad y un servicio. Y cumple con sus tareas y sus responsabilidades, pero a la misma vez, constantemente mirando el horizonte espiritual. Señor, ven, has dicho que vienes, queremos que vengas, necesitamos que vengas. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo. Ven, Señor Jesús. O podéis leer conmigo también en Segunda de Timoteo. En el capítulo 4 y versículo 8. Pablo está al final de su carrera y en medio de toda la aflicción que ha tenido que pasar y todas las presiones. Fijaros lo que dice, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra de las características en este tiempo en el que estamos viviendo es el amor por la venida del Señor Jesús. Hay muchos, habrá una gran multitud que no querrán ver al Señor Jesús venir. Se nos señala que será un momento terrible y doloroso. Porque la venida del Señor Jesús quita toda esperanza. Cuando el Señor venga ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento y la fe. Cuando Él venga de manera definitiva. Pero la iglesia dice que sale a recibirle. Es importante que vosotros mismos miréis vuestro estado espiritual y lo que hay en vuestro corazón. ¿Temes la venida del Señor o la amas con insistencia? ¿Deseas que el Señor Jesús venga ya y pronto? Lo que implica que estás preparado o preparada. ¿O estás diciendo espero que retrase un poco su venida porque aún no estoy listo? ¿Alguno de vosotros tiene una visita muy especial que va a venir? Os ha avisado y ha dicho en esta tarde me voy a acercar y voy a hacer una visita que es importante. Una entrevista. Enseguida corremos para organizar nuestra casa, hacer un poco de limpieza, poner los cacharros en su sitio, preparar algún aperitivo, algún café. ¿Ya está todo preparado? Ya puede venir cuando quiera. Algunas veces se nos juntan un poco de problemas, los conflictos, hemos tenido que salir, me han entretenido los niños, he estado llamando por teléfono, se me echa la hora encima. Espero que aún no venga porque no estoy preparado. ¿Cuál es tu situación? En esta tarde, en particular, ¿estás diciendo aún tengo algunos asuntos que resolver, espero que el Señor no venga? ¿O estás diciendo Señor, tú ya lo has hecho todo, ya estoy listo, me estoy organizado, ven cuando quieras, ven Señor Jesús, amo tu venida, deseo que ya estés aquí en medio de nosotros? Estas características tienen que movernos a lo largo de nuestra vida. El Señor Jesús vino, murió en la cruz por nosotros, y el Señor Jesús vendrá para tomar el fruto. ¿Cómo actuamos? Cada día, si no cada minuto de nuestra vida. La venida del Señor Jesús tiene unas características muy particulares. Si volvéis otra vez al libro de Hechos, en el capítulo 1 que hemos leído, nos dice, entre otras cosas, quizás ya lo hemos visto en algunas ocasiones, que la venida del Señor Jesús es segura. Versículo 11. Entonces, no hay nada que lo pueda eliminar, o que lo pueda limitar, o la pueda entorpecer, o la pueda evitar. El Señor Jesús ha dicho que viene, y el Señor Jesús vendrá. Lo anunció a lo largo de su vida, lo anunciaron los ángeles, lo anuncian las Escrituras. La venida del Señor es segura. Me habéis citado, me habéis dicho a mí, oye, Luis, ven a visitarme, estáis esperando, ha pasado una hora, os llamo por teléfono, y os digo, oye, se me ha pinchado el coche, o tengo un problema de fontanería, no puedo asistir. Un conflicto me impide ir a tu casa. Soy falible. Me puedo equivocar. Incluso, a lo mejor, puedo mentir. El Señor Jesús ha dicho con firmeza, vengo en breve, y no hay ejército en el cielo, no hay impedimento alguno que pueda evitar cumplir su palabra. La venida del Señor es segura. No sabemos cuándo, pero sabemos que ocurrirá. Nos dice, además, que la venida del Señor es personal y corporal. No es de una manera invisible, o de una manera espiritual, imaginamos, pudiera ser. En una ocasión estábamos en Madrid, haciendo una campaña de evangelización, y vi dos señores mayores con una pancarta enorme, en medio de la Puerta del Sol, con versículos de la Biblia, y hablando. Yo pensé, creyentes, que no estábamos esperando. Me acerco a ellos, y resulta que eran unas personas que decían que Jesús ya estaba aquí, que estaba de manera invisible, y que lo que había que hacer es, sencillamente, buscarle. Aquellos dos pobres hombres estaban buscando al Señor Jesús en medio de las gentes. No, la Escritura nos señala, de una manera clara, que el Señor Jesús vendrá de una manera corporal, y de una manera personal, claramente visible y sonora. Los apóstoles están mirando cómo el Señor Jesús asciende a los cielos y es cubierto por las nubes y por los ángeles, y aquellos dos que quedan, dicen, de la misma manera, vosotros le veréis venir. En otros lugares de las Escrituras nos dice, que todo ojo le va a ver, que van a ser testigos de la venida del Señor. No imaginemos que es la venida del Señor a tu corazón cuando te conviertes, o de una manera espiritual la presencia del Espíritu de Cristo en tu vida. No, eso ya lo tenemos. Cristo, o el Espíritu de Cristo está en nuestro corazón. Lo que nosotros anhelamos y esperamos, porque así lo anuncian las Escrituras, es que un día el cielo se va a quebrar y se va a abrir, y de pronto veremos una gran luz que va a ser visible a todos los hombres y mujeres de aquella generación, y una multitud de ángeles y trompetas con todo su inmenso sonido anunciando la venida del Señor, gloriosa y poderosa. Porque lo que tenemos que señalar es que la segunda venida de Cristo no está limitada como la del Cordero, que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús vino en una pequeña aldea de Israel, de Israel, y apenas pudo salir de aquellos lugares solamente de manera incógnita a Egipto, y allí dio su testimonio y allí murió. Como un siervo, humilde, fue humillado hasta lo sumo, desnudado y clavado en una maldita cruz, maldito el que muere colgado de un madero. Pero no os engañéis, el Señor Jesús resucitó de una manera poderosa y ha anunciado que vendrá otra vez, pero esta vez vendrá con todo su poder y toda su gloria. He dejado la gloria que tenía con el Padre, nos dice en una de sus oraciones, nos revela el Señor Jesús, tenía la gloria y la he dejado con mi Padre, me he despojado de toda ella, pero ahora, cuando yo venga, vendré cubierto con toda aquella gloria y con toda aquella majestad. No gloria prestada, sino su propia gloria que tenía desde la eternidad. Acompañado con aquella multitud de ángeles que vería el profeta Isaías, ¡santo, santo, santo! Y nosotros podremos ver que el Señor Jesús no viene escondido, no viene como un cordero, no viene al sacrificio, viene como el Rey y Juez de todas las cosas. Y la multitud de ángeles que no se podrán nombrar cantando glorias a su nombre. Y toda la multitud de las almas del cielo alabando su majestad. Esa va a ser la venida. Nos dice, además, que va a ser repentina. No hay anuncios. Constantemente tenéis ahora en la televisión, si alguno ha puesto la televisión en domingo, que no debería ir a hacerlo. Y os están anunciando, fútbol, fútbol, el partido. ¿Cuál importante es el partido? Constantemente te está dando anuncios de que se está acercando tal hora que será el partido de fútbol. La noticia que te marcan, o lo avisos en el reloj, que te dicen, va a venir, está cumpliendo, está llegando, etc. La Escritura nos dice acerca de esta gran importante visita que tendremos del Señor Jesucristo a recoger los frutos de su obra, su pueblo redimido, será de una manera repentina, cuando menos lo esperemos, por sorpresa. En el momento más inadecuado, cuando estés en tu casa, el Señor vendrá. En algunas ocasiones me avisan, me dice el fontanero, el albañil, el electricista, el del teléfono, tantos otros. Voy a venir a tal hora. Bien, vamos a esperarlo. Tengo que ir al baño, pero a ver si va a venir cuando no voy a esperarme a que venga. Pasa media hora, una hora, y el albañil, el telefonista, el fontanero, no vienen. Al final tengo que ir al baño. Justo en ese momento llega el fontanero, el albañil, el electricista. De la manera más inoportuna, menos inesperada, no hagas planes. No sabes el día y no sabes las horas. Sigue tu vida, prepárate, vela constantemente, porque no sabes cuándo. Va a ser gloriosa, va a ser visible, va a ser real. Es el anhelo que está clavado en nuestro pecho y en nuestro corazón. Es nuestro aliento, es nuestro clamor. Ven, Señor Jesús, Maranata, sí. Pero nunca sabrás el cuándo o el momento. Siempre te va a sorprender. No podemos marcar el día y la hora. Por tanto, cada instante tienen que ser momentos de vela, de vigilancia, de observancia. Para nuestra propia vida y lo que está a nuestro alrededor. No relajes tu vida espiritual. No te descuides. No vaya a ser que el Señor llame tu alma en el momento más inapropiado. O sea, que el Señor venga cuando aún no estás preparado y empieces a llorar como aquellas vírgenes. No tenemos aceite. Nuestra vida tiene que ser de constante vela. El simple hecho de que va a venir, que no va a fallar, que el Señor ha dicho que viene. Y a la misma vez que no sabemos cuándo, tiene que hacer de cada creyente en su vida una vigilancia constante. Tenemos que estar siempre dispuestos, con la armadura puesta, con el servicio al Señor en todo momento. Y seguimos. Porque la venida del Señor Jesús es lo que marca nuestra vida. Hemos visto en primer lugar. Hemos visto sus características de manera repentina, gloriosa, visible y definitiva. Va a cambiar todas las cosas. No va a ser de venir y que las cosas sigan igual. El Señor viene para cambiar las cosas y hacerlas nuevas y hacerlas distintas. Tantemente hemos estado escuchando de esos testigos de Jehová que nos dicen que el Señor Jesús vino y que se ha marchado porque vino de manera invisible y que tiene que volver otra vez. No creemos en estas cosas. El Señor cuando venga va a cambiar. No pueden permanecer las cosas de manera igual. Será de una manera oportunista para nuestras propias vidas. Pero será también el fin de todo para nosotros si no estamos preparados. Es el fin de toda oportunidad. Mientras Cristo está en el cielo preparando una morada, hay posibilidad de una morada para ti. Cuando Cristo esté aquí presente, ya no va a haber oportunidad de una morada para ti. Piénsalo bien. Mientras Cristo no está, es tiempo de que te arrepientes. Cuando escuches la voz del Señor, ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Mientras el Señor Jesús está afuera, la iglesia tiene la comisión de llevar las buenas nuevas. Cuando el Señor esté en medio de su pueblo, la iglesia ya no tiene comisión, ya no habrá predicación, ya no habrá arrepentimiento y ya no habrá salvación. Ahora es el momento de la salvación. ¿Cuál será el propósito de esta venida del Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras acerca de la venida de Cristo? Bueno, el Señor Jesús vendrá y resucitará a los muertos. Las tumbas se van a abrir. El mar se va a abrir. El polvo irá a formar los huesos que antes desaparecieron. Y todos nosotros volveremos a tomar nuestra forma. Los muertos van a resucitar. En segundo lugar, va a haber un juicio. Y va a ser un juicio terrible. Solamente podrán escapar de aquel juicio de condenación los que tengan a Cristo. No los que vayan diciendo, he hecho, he cumplido, he tratado, tengo intención, soy sincero. No, no, no. La liberación que nos va a venir es que estaremos pegados a Cristo. Y cuando alguien nos quiera señalar para acusarnos, diremos a Cristo. Y cuando alguna cosa nos pueda oscurecer en nuestra memoria, en nuestro corazón, diremos Cristo, en la cruz, pagó por ella. Pero los demás tendrán que pasar por un juicio terrible, donde escucharemos la voz del Señor, apartaos de mí, que no os conozco, nunca os conocí. Y en tercer lugar, la venida del Señor Jesús va a cumplir lo que decía Pablo, cuando Él venga. Reconocimiento total y general del señorío de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Fijaros el lenguaje que hemos leído en Apocalipsis, en el capítulo 22, donde nos dice que es el principio, el fin, el alfa y el omega. Todo está encerrado en Él. Él tiene el dominio de todas las cosas. No hay nada fuera de Él. No va a haber nada fuera o después de Él. Señor Jesús es el Señor de todo. El problema está en que una gran multitud no quiere reconocer su señorío. Viven como si Señor Jesús no existiera o como si Él no tuviera el poder. Solamente los creyentes nos hemos rendido a la evidencia. Hemos comprendido que no solamente Cristo es Salvador, sino que además Cristo es Señor. Y hemos hecho que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Ahora bien, al final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesús, Jesús, entre otras cosas, va a hacer que todo el mundo doble sus rodillas y reconozca que Jesús es el Señor. No para salvación, sino para manifestar su poder y su gloria. El Señor Jesús, o te anima ahora a que le reconozca como Señor, o te obligará en su tiempo, tras la resurrección, a reconocer que Él es Señor. Pero no te va a quedar otra alternativa que saber que Él es Yahvé, el Dios Todopoderoso, Señor sobre todas las cosas. O te sometes ahora, o te someterás por la fuerza. Conclusión. Pablo lo expresa muy bien en el libro que escribe, la carta que escribe a los filipenses. Para mí, el vivir es Cristo. Es cierto que morir es ganancia, porque veremos todo el fruto de la obra de Jesús y la disfrutaremos por toda la eternidad. Pero Pablo lo sabe bien. Su carrera, su servicio, su comprensión, su conocimiento es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué es lo que implica para nosotros los creyentes? ¿Qué es lo que significa esta vida que estamos viviendo? Cristo. Cristo nos salva, Cristo volverá, Cristo nos tomará. Nuestra esperanza es su venida. Su venida es nuestra ganancia. Amén.